Hola mis amigos de YouTube, listos para un nuevo video y vamos a comenzar, venganse, venganse Para el marinado vamos a ocupar una cucharadita de paprika, una cucharadita de azúcar morena, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de comino, dos chiles chipotles y el adobo Sal al gusto, la mitad de un limón y por último aquí tengo una libra de pechuga que es medio kilo, ahora lo que vamos a hacer es cortar la pechuga en cuadritos pequeños Ya tengo todo el pollo bien picadito, le vamos a poner todas las especias, sal al gusto Le ponemos la mitad de limón, revolvemos, para que todo el pollo agarre sabor Es más fácil con las manos pero ahorita es una palita Ya por último le vamos a poner los chiles chipotles y el adobo Volvemos a mezclar Yo lo voy a dejar marinado media hora en el refri Pues lo pueden dejar toda la noche, le da más sabor Huele pero bien rico Huele riquísimo Y ahora sí Los demás ingredientes que vamos a ocupar es tortillas de maíz Queso Oaxaca, salsa roja y esta receta ya está en el canal Un pico de gallo para que amarre Yo le puse lechuga Y por último suficiente aceite Ya saqué la pechuga del refri Yo la dejé marinar toda la noche Para que agarre más sabor Ahora lo que vamos a hacer es poner suficiente aceite en una olla Le vamos a dar forma a la tortilla con este instrumento Hoy te enseño como hacerlas con las pinzas Y aquí vamos a dejar la tortilla hasta que se haga bien doradita Para que quede bien crunchy Es más fácil y queda más bonita las tortillas Queda más bonita en tacos Les voy a enseñar como usar este instrumento Es muy fácil, le agarran una tortilla Y se la ponen aquí Parejito Con cuidado Y ahora sí, al aceite Esta ya está lista Así van a seguir con todas sus tortillas hasta que terminen También las pueden hacer así Si no tienen el aparatito Miren, las meten aquí Y le vamos a seguir dando forma de taco En medio Se ayudan con unas pinzas o con una cuchara Así ven Van a quedar un poquito más chuecas Pero van a quedar Miren así Ya terminé de formar mis tortillas en forma de tacos Aquí tengo un sartén con aceite caliente Vamos a poner a cocinar el pollo Aquí lo vamos a cuidar hasta que esté bien cocinadito Lo verifican de sal Si le hace falta le ponen Pues amigos, ya lo probé de sal Ya le puse un poquito más Ya está bien rico El sabor Ya la voy a apagar Vamos a armar los tacos Y huele pero bien rico Mis amigos Ya vamos a armar los tacos Le vamos a poner quesito Suficiente quesito para que se miren bien llenos los taquitos Mucho queso, poca carne Un poco pollo Sí, un poquito pollo No, pónganle mucho pollo A mí me gustan mis tacos flaquitos A mí me gustan que tienen panzones Le vamos a poner el pollito Le vamos a poner el pico de gallo Un poquito Y ahora sí Vamos a seguir con el otro taco Y vamos a hacer el mismo proceso El pollito El pico de gallo Si gustan Le piden poner crema Mis amigos Ya llegó el momento De probar estos tacos bien ricos Yo ya le puse salsa Se adelantó Esa salsa fue la que hicimos en el video pasado Por si no han visto el video Vayan a ver Es la salsa de imitación de mocajete Porque la hizo en la licuadora Chirio El mocajete Chócala Salud A ver si como morderle Tiene ese sabor ahumadito De chile chipotle De verdad que sí Hasta me dio ganas de bailar No hombre Ya casi te lo acabas Están pero bien riquísimos Como siempre digo yo Se les recomienda que lo hagan Están muy ricos Se van a saborar Para un viernes en la noche Para romper la dieta Están bien buenos El pico de gallo Hasta el chile osito Mis amigos Vayan a hacer esa salsa Está muy rica Se la recomiendo también Y los tacos Vayan a verle al canal por favor ¿Y los tacos? O así También los tacos Háganlos Que no tienen palabras Se los va a encantar Háganlos por favor Amigos Pues ya llegamos Al final de este video Si eres nuevo por aquí Te miren con que te suscribas Y quédate a la campanita Y darnos muchos likes Y nos vemos para la próxima Con más ricas recetas De pura marrones Que les encanta a ustedes Y adiós Muchos tacos Esperen la próxima receta Les va a encantar Vayan a verla Vayan a verla ¿Cómo la van a ver si tan no está? ¿Cómo la van a ver si tan no está? ¿Qué? 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 ¿Qué?